Música Me levantaré y volveré a mi primer amor Me levantaré y volveré a mi primer amor Perdóname padre, me alejé de ti Detrás de placeres y nunca fui feliz Hoy vuelvo hacia ti, acéptame Dios Y nunca volveré a aquel mundo de ayer Me levantaré y volveré a mi primer amor 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 Sin tu amor mi Dios, yo no sé vivir Ayúdame padre, quiero ser feliz Tú eres el camino, tú eres la verdad Quiero navegar en la fuente de tu paz Me levantaré y volveré a mi primer amor Me levantaré y volveré a mi primer amor Música Me levantaré y volveré a mi primer amor Me levantaré y volveré a mi primer amor Me levantaré y volveré a mi primer amor Me levantaré y volveré a mi primer amor